Esta es la banda Estrella de Sinaloa de Germán Lizárraga Muchas gracias a nuestro gran amigo King Clave Cuando te perdí no me conformé Con la realidad Un presentimiento de mi pensamiento Que me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido Muy muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Al verte rendida por otra ilusión De celos y angustias mataste mi amor Y dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Échale Germán Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar 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 Cerrando los ojos me puse a llorar